Música Hola a todos minibusquits, este que viene es un nuevo video de los Minecraft Surreal Games Estamos aquí en el mapa de Surreal Games 4, en el episodio 4 de Instagram En serio, debería ser el episodio 4, voy a desprintar sin querer Eh, quiero esto, oh, oh, lo he sacado Ha sido el loot más lento que ha habido en la historia del Minecraft Pero bueno, vamos a montar yo una aquí Oh, y trae equipación Mira, y ese trae de pechera A ver, si matamos el de la pechera, podemos pedir un diamante o algo así Creo que es esta, eh, que flojera ir a perseguirlos Voy a guardar el cofrecito este por si encuentro un diamante Y así ya pido el otro y me hago una linda espada Porque la verdad que esas espadas de diamantes son super chetadísimas Aquí en los Surreal Games de Bad Lion No sé, son difíciles de encontrar, la verdad, son muy muy difíciles No sé cuántas he crafteado, pero ha sido una cantidad bastante baja Vamos a abrir ese cofre a ver que hay aquí, nada interesante O bueno, el casco lo necesito, creo que lo piense Voy mitad full iron y mitad, mitad de cuero Qué asco de armadura A ver si el Tirtú este nos da algo interesante Oh, sí, perfectísimo, perfectísimo Eso lo quiero, me lo llevo 30 veces Sigo esperando un diamante Me quedan dos Tirtús Bueno, si es Carlos, dos Hay uno aquí arriba haciendo el parkour Y otro hasta el final de tren Y creo que viene alguien hacia acá con una pechera así Vamos a hacer como si no tuviéramos nada Así como si fuéramos unos pequeños noobs del Minecraft PvP Quiero que venga hacia acá Pero ya se me ha perdido el player Oh, 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 oh Está encerrado, eh Está contra el muro Si lo puedo cornerear, estaría perfectísimo Ahí está, se ha muerto, perfecto Ahí ya tenemos una pechera Y pues ya nada más nos faltaría casco Y aún me quedan dos Tirtús Vamos a ver si puedo juntar este player Que este player nos hace el full iron Tiene cara como que trae algo Hack o algo así Además puede ser una copo, ¿verdad? Pequeña Player del mundo A ver Mira pues una Gapol Me ha hecho una full iron Me ha dado una Gapol Vamos a tirar las casas que no necesito Ahí está Me sigue faltando un arco por cierto Y también quiero el diamante Creo que he tirado un arco ahí Sí, he tirado dos arcos Si nada Pues ahorita me regreso a por los arcos Si no encuentro algo por aquí He encontrado un arco Y mira Tengo dos supply chests a estos Selection chests Así que puedo pedir dos diamantes Tranquilamente Es que me los llevo O sea, son diamantes Y son prácticamente gratis Así que Para el Kobe Bueno, ahora sí lo que quería comentar Ya que estamos aquí en un lindo lindo camino Bastante lejano Pues he subido a Emerald 5 Deberían estar viendo una foto por aquí No hay video O sea Voy a contar un poco la historia Era un pequeño Kobe A las 3 de la mañana Ahorita son que Las 7 de la mañana 7, 8 de la mañana Pero bueno Hace un par de horas Hace como 5 horas Entre 4 y 5 horas más o menos Pues había un pequeño Kobe Muy aburrido Y se metió la arena pvp Aquí a Batlion A ver que había Y se puso a rankear A ver que pasaba A ver si salía algo bueno A ver si no bajaba de rango Porque estaba creo que a punto De bajar de gol de uno O sea, estaba como a 100 100 puntos Algo así Y sorpresa He logrado subir a Emerald A Emerald 5 En aquellos momentos Hace mucho, mucho, mucho tiempo Cuando recién sacaron Esto de los rangos Llegué a subir hasta Emerald 4 Pero en aquellos momentos Yo era bastante decente En el pvp Entendía el pvp De una manera diferente Y pues Dejé de jugar la verdad Empecé a jugar bastante mierda Debido a que ya no tenía tiempo Para practicar como tal Y ya no Oh shit Aquí viene alguien Y pues ya no había podido jugar O rankear como tal Creo que no he visto mi espada Y creo que no Oh shit Me ha metido un doble Que es que no me creo No craftease Me hace imposible subir ahí De hecho Así que me tengo que dar toda la vuelta He gastado dos flechazos Aunque va a ser un poco low Y creo que lo voy a dejar Por el otro lado Ya lo he perdido ¿En serio lo voy a perder ya? Mi pregunta es Cobetus ¿Cómo pierdes un player Que estaba literalmente Al lado de ti? Pues he perdido este player O sea No sé que tan mal Tengo que hacer en este juego Para perder un puto player Pero bueno Como iba diciendo Y pues Hace un par de horas He logrado subir Así que estoy como super proud Y me he puesto a checar Mis categorías O sea De verdad me he puesto a checarlas Y pues estoy a punto de subir O bueno De las categorías más altas Que tengo son SG No debufo Y Gapol Y las puedo subir O sea Dentro de poco Las debería de poder subir A rangos bastante altos Algunas estoy Gol 2 O estoy a punto de subir Las más altas Creo que ese era el player Contra el full iron Si venga No sé que he crafteado Pero pues una espada No fue Por un momento Pensé que había crafteado Una espada de iron Pero ya se ha muerto Que quede una espada de diamante Pero no era una de iron No el iron no quiero Pero no era una de iron Voy a tratar de subir Otras categorías A emerald A ver si Creo Creo las que voy a poder subir De una manera relativamente sencilla Van a ser SG No debufo y Gapol De verdad que Las voy a estar Trajardeando esas tres categorías A ver que sale No debufo y Gapol Les tengo un poco de miedo Actualmente Debido a que no he estado Jugando mucho Lo que es Gapol Y Gapol Así que Bueno de hecho No debufo estuve a punto De subirla a gold 1 Hace unos días Ya tenía los 1000 puntos Para hacer el rank up Pero después Era la última batalla Y luego empecé a jugar Y que será Bajé unos 600-700 puntos Capaz si bajé de rank Aunque no creo Debería seguir en gold 2 Pero no sé Me ha ido como super mal Ya no soy el mismo player Que era antes O sea Antes me refiero Dos semanas atrás En pot pvp Pero se me hizo como super raro Vamos a ver si matamos a este Hay un team por cierto Creo que si Es una espada de diamante Si Pues mira Ya hemos quitado Una espada de diamante Del juego Ok ahí están los tags Este player No sé si está Yendo por ellos Yo voy a tratar de ir a por ellos No sé muy bien cómo Porque no conozco Porque no conozco las rutas O bueno Esta es una del mapa A ver Me han visto Han pegado entre ellos solos Algunos hits Aquel de atrás está muy tocado Venga ahí está Y la gaphole Y a ver si podemos matar Al que estaba por este lado Me haría ilusión ya Para hacer como un guamiguan En deathmatch Quedan 20 segundos No puedo matar a alguien El problema va a ser Encontrarlo Creo que lo vi por ayer Oh aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Vamos 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 Un par de hits Un par de hits Un par de hits Uno Dos Tres Cuatro Ahí está Se ha muerto Perfectísimo Dios Qué intenso Ahí como en el último segundo No sé si se ha comido mi gaphole Espero que La pueda Ahí está Ok Tengo las dos Cinco razones abajo Así que Lo primordial va a ser Debe a pelear Y luego ya vemos Qué Ahí está Jeje Dios Pues una partida Bastante intensa Me voy a meter a otra Porque no sé Me voy a meter a dos partidas Como corto ciertos pedacitos En los que no hablo O en los que estoy Haciéndome menso Literalmente Me estoy diciendo Gacker Así que me voy a meter a otra Chicos Y vamos a ver Qué tal nos va Estamos aquí En otra partida En el mapa de forest Un mapa que no se conozca En lo más mínimo O sea No tengo ruta No tengo nada Siempre voy Por ahí A ver qué encuentro Pero bueno Una espada Una pechera Gracias Vamos a ver Si nos vamos a quedar Aquí haciendo un poco de pv Hay uno A ver Hay uno con una espada Ahí atrás Una kill Dos kills Esta se ha sacado La espada De quién sabe dónde Ok Ven Está un hit Está un hit Ven por acá Por favor Ya tengo dos piedras De iron Este player Creo que se está Lagueando A ver si le podemos Como vosquilear Donde se laguea Ahí está Perfectísimo Hay que ver otro player Que también nos vamos a A matar Porque Una kill Un player Menos el que me tengo Que preocupar Así es como lo veo yo Así que Vamos a perseguirlo Hasta al infinito Y más allá ¿Cómo estás en otro lado De la casa? ¿Cómo has hecho eso? ¿Eres hacker o qué pasa? Oh dios Esta casa es súper grande Y aquí se ve Que mis casitas de Minecraft Fueran así de bonitas Y está bastante equipado Este player Ahí está Estás muertísimo Madre of God Que ahora yo estoy Súper equipado Así que perfecto Creo que aquí no hay cristal Pues podemos ir por aquí Creo que he visto Un tacase ya Oh sí Y este player Me hace fler Así que Vamos a ir a por él Yacentrix Te has quedado ahí Como lagueado O afk Y trae una espada de diamante Que me ha quitado Toda la vida De dos malditos hits No sé Cómo lo han hecho Las espadas Diamantes Es lo que está diciendo El juego pasado O sea son Son súper buenas Son de las cosas Más raras que hay aquí Pero son de las cosas Que más te tiran ayuda De verdad O sea son 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 lo mejor del mundo No sé cómo explicarlas Vamos a ir al supply drop Usualmente está aquí Voy a sacar mis coordenadas A ver 1700 Es por acá Y pues sí El supply drop es por aquí No estoy seguro de dónde Ahí está Ahí lo veo Perfecto Lo que nos gusta Este supply drop Este supply drop Si lo agarraba alguna que otra vez Es que no No brilla Si lo hubieran puesto Abajo de cristal Pues brillaría Pero justamente topa Ahí en unos bloques Súper raros Y pues no brilla O bueno Que no salga el láser Es lo que trato de decir Oye ven Peleemos como Como pros Con los putos amos Está corriendo No sé muy bien Porque a ver Yo Estando con esa equipación Sin haber visto mi spa Porque no ha visto Uff He estado hablando Ahí no sé ni cómo Y he perdido todo ahí Ok Ahí lo vamos a rectear Después nosotros Está Cuando nos concentramos Las cosas salen bien Porque si no me concentro Me salen tan mal Las cosas de verdad O sea Soy 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 mierda pura Cuando hablo Ah No A lo mejor Hacemos un hit aquí Me ha pegado un hit Desde 300 metros atrás Le he quitado bastante vida Con ese Bozo Porque no trae mucha armor Así que creo Ser capaz de Spamearlo a muerte Ahí está Bueno O con dos hits Con la espada Ya me deten Aunque me he metido Un hit ahí bastante raro Al principio Pero No importa Estamos bien Estamos bien Oh dios Están muriendo todos Es un 1v1 Y posiblemente Este player se ha tocado Tengo dos gap pools Creo que han cambiado El tir de las cosas Porque antes no salía A sacar tantos gap pools El player está aquí Por cierto Como le voy a tirar cosas Que está aquí clarísimo A ver si lo rushamos Porque más que yo Ya no se puede ir equipado He dejado de sprintar Oh dios Pues con la de tri Vamos a equipar Que yo Yo no traigo El casquito ese Pero protege lo mismo Así que no importa Oh shit A mí me lo he tradeado Este player no es malo Así que Habrá que cuidarnos Ok Todos fallamos En estos bochos Una gap pool La buena gap pool ¿Me quieres desplomear? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me conoces? Así que Dos partidas ganadas Chicos He jugado tres He ganado dos Por fin se me ha actualizado Eso de los juegos ganados Y total kills Por fin O sea de verdad Gracias Pero bueno Eso ha sido el video de hoy No olvides dejar su like De comentario Si todavía no le están Hasta donde yo sé Es el video que tú estás Cuatro Y pues nos vemos a ver Hasta dentro de un nuevo video O al menos eso espero Adiós Adiós